Hola Mizukis y bienvenidas una semana más Hoy os traigo un vídeo que bueno, lo lleváis esperando muchísimo tiempo No es el primero que subo relacionado con este tema, que es el tema de mi pelo Pero es que siempre que subo un vídeo, siempre que subo algo por Instagram Me preguntáis continuamente por mi rutina de pelo Entonces bueno, como a lo largo de los años ha ido cambiando Y creo que la última que hice es de hace dos o tres años o más He pensado que sería buena idea enseñaros mi nueva rutina de pelo Para los que me sigáis por Instagram, que si todavía no lo hacéis, os lo dejo por aquí para que podáis ir a seguirme Por ahí os enseño muchísimas cosas que suelo hacer normalmente Que tampoco, pues a lo mejor me compro algo, os enseño como me ha funcionado, como me lo aplico y tal Pero no es igual que por aquí por Youtube, por ahí es más instantáneo Y por aquí pues a lo mejor os voy a recopilar un poco todos esos productos que yo utilizo Todas las técnicas que yo utilizo, herramientas y demás Así que bueno, os recomiendo que escogéis un café o vuestra bebida favorita Unas palomitas, lo que sea, para estar aquí porque creo que va a ser un vídeo un poquitito largo Así que sin más relación, empezamos con el vídeo Bueno, lo primero que os quiero decir es el tipo de pelo que yo tengo Yo tengo un pelo bastante seco y bastante quebradizo Es un pelo que también es por mi culpa porque utilizo bastante calor Entonces enseguida se me parte con mucha facilidad Aunque lo veáis sanito, pues no lo es tanto De cerca no lo es tanto Tengo muchísimas puntas abiertas, pero bueno, es un pelo totalmente seco No tengo nada de grasa, con lo cual yo me lavo el pelo una vez a la semana Como mucho dos Si mi pelo me lo pide por algún momento, pues a lo mejor he tenido mucho estrés He estado haciendo ejercicio o lo que sea Y tengo el cuero cabelludo graso Pues me lo lavo un poco más a menudo Pero eso, una vez a la semana Dos como muchísimo Yo antes me lavaba el pelo prácticamente todos los días O sea, todos, todos los días Si no, un día sí y un día no Pero claro, aparte de que es un rollo Porque tengo bastante cantidad de pelo Mi forma de pelo normal no es la que más me gusta Y demás, pues era un auténtico rollo Y también es que mi pelo estaba acostumbrado A que pues para verse bonito tenía que lavarlo todos los días Entonces, bueno, pues es una cuestión de acostumbrar a tu pelo A que no hace falta lavarlo todos los días Aunque tengáis el pelo graso Podéis intentar acostumbrar el pelo A no lavarlo todos los días A lo mejor no tanto como yo Que lo alargáis una semana Pero sí que es verdad que muchos de vosotros me habéis dicho Que habéis conseguido acostumbrar vuestro pelo A no lavarlo tan a menudo Aún teniendo el pelo bastante graso Así que todo es cuestión de probar Y bueno, lo más importante pues sería ¿Qué utilizo para lavarme el pelo? Ahora mismo estoy utilizando este shampoo de aquí De KeraStars, de la línea Chronologist De todas las líneas que he probado de KeraStars Este es mi favorito Ya está prácticamente acabado Me da para una lavada más Y ya está Está súper súper acabado La verdad es que me ha gustado muchísimo Y sin duda me lo voy a volver a comprar Pero vamos que voy cambiando Voy probando líneas de KeraStars Es la marca que utilizo casi siempre para mi pelo También utilizo Garnier Pero bueno, Garnier, Pantene L'Oreal Pero bueno, intento que sea siempre KeraStars Porque yo sí que noto bastante la diferencia En mi pelo cuando utilizo esta marca Es un shampoo súper suavecito Yo todo esto lo compro en Primor Y la verdad es que se agradece muchísimo Luego el olor del pelo, el tacto Una maravilla Si lo probáis, lo vais a notar Y luego yo siempre que me lavo el pelo Me pongo mascarilla Mascarilla normalmente hay que utilizar una vez por semana Y como me lavo el pelo una vez por semana Pues utilizo mascarilla Todas las veces que me lavo el pelo Utilizo ahora mismo esta Que me la acabo de comprar De KeraStars La he utilizado ya muchas veces Así que ya sé cómo funciona Es de la línea Nutritif Es una mascarilla Que no me gusta tanto el olor de esta línea O sea, me parece un poco No sé cómo decirlo Como de abuela No sé si vais a Primor y lo podéis oler Lo vais a notar enseguida A ver, no sé si huela mal Porque no huele mal O sea, huele bastante bien Todas las líneas de KeraStars Huelen espectacularmente bien Pero esta en concreto Pues no es mi favorita Sí que es verdad que Esta la suelo comprar menos La utilizo cuando tengo el pelo un poquito más seco Pero de normal me gusta utilizar La misma mascarilla Que el shampoo que estoy utilizando en ese momento En este caso si es de la línea Chronologist Pues utilizar la mascarilla de la misma línea Me la intento dejar durante unos minutos en el pelo Y ya enseguida me lo aclaro Pero me lo aclaro siempre con agua fría Aunque cuesta un poquito Chicas, hay que intentarlo Porque de verdad que se nota muchísimo la diferencia Va a ser notar mucho más brillo Si os falta un poco de brillo en el pelo Os recomiendo que os aclaréis el pelo con agua fría Porque de verdad que se nota un montón Luego, otros productos que también tengo Para lavar el pelo Por ejemplo Este shampoo de aquí también de KeraStars Os lo he recomendado muchísimas veces Yo tengo dermatitis en el cuero cabelludo Enseguida se me descama muchísimo Por estrés Por cualquier emoción Que yo sienta en mi cabeza Pues se ve reflejado Y pues probé este Porque me lo recomendó la dermatóloga Y la verdad es que Una maravilla Es de la línea Specific Y tenéis muchísimos Para problemas así de cuero cabelludo Este en concreto Es para piel o seco Y que tenga como Descamación seca No grasa No la descamación esta de Porque a mí lo que me pasaba Es que me decían Utiliza el shampoo anti caspa Pero claro La caspa normalmente Sale por exceso de grasa Normalmente A veces no Entonces pues a mí no me funcionaba bien Porque lo que hacía era como ¿Cómo decirlo? Refrescar esta zona O sea yo me ponía el shampoo Y notaba como frescor Y yo no necesitaba eso O sea yo tenía el pelo Súper súper seco Por eso me salían Escamitas Y este es para eso Para hidratar Como toda esta zona Y pues para el pelo Muy muy seco Yo lo tengo en la ducha Siempre Y cuando noto que está así Pues me lo pongo No lo utilizo Casi nunca O sea me refiero Solamente lo utilizo Específicamente Cuando estoy en épocas Así un poco más de estrés Y tal Si no No lo suelo utilizar Cada mes O así Pues una lavadita De este siempre cae Y luego pues si estaba en época De los exámenes Cuando estaba en la universidad Pues estaba siempre con este shampoo Porque pues era lo único Que me acababa bien el pelo También otro shampoo Que os voy a recomendar Que a mí me ha ido súper súper bien Es también este de aquí De KeraStars Voy a ser de aquí Que soy una pesada de KeraStars Pero de verdad que es que Yo desde que la descubrí Noto muchísimo la diferencia Y pues prefiero gastarme el dinero En esta marca Personalmente Porque lo noto Y porque también No se gasta súper rápido O quizás es porque Tengo más cuidado De que no se gaste tan rápido Todo puede ser Este es un shampoo Que me pongo Cuando yo me noto el pelo O sea todo esto Cuando tú te lo notas ¿No? Yo cuando me noto el pelo Que está muy mal Como muy seco Muy quebradizo Más bien Utilizo este Porque es un shampoo De la línea Resistence Y dentro de esa línea Tenéis números ¿Vale? Uno, dos, tres y cuatro Y este está dentro Del nivel tres y cuatro O sea el más fuerte Que es para la exposición Más fuerte De Como de Erosión del pelo ¿Vale? Por así decirlo Cuando está el pelo Muy débil Súper abierto Las puntas están fatal Que se ven que parece eso Una escoba O sea horrible Pues utilizo este Sí que es verdad Que es un shampoo Que antes utilizaba Diariamente O sea es el que me compraba Para utilizar normalmente Y me di cuenta De que no me funcionaba bien Porque sí que es verdad Que da Como demasiado peso Al pelo O sea mucho peso Y parece que te aplasta todo Y parece que está el pelo sucio Entonces si lo utilizáis De vez en cuando Sí que funciona bien Pero en cambio Si lo utilizáis Todos los días Pues No A ver A mí mi peluquero Me dijo que este shampoo No me lo recomendaba Pero yo aún así Me lo compro Porque me gusta Pero sería mejor Para la gente Que os tiñáis el pelo Que tengáis el pelo Súper estropeado Del tinte Cosas así Para un pelo natural Yo en mi caso No llevo tintes Ni nada Es mi pelo Mi color al 100% Pues Pues eso Que no es lo correcto Pero a mí Personalmente Sí que me funciona Bueno Como me soléis preguntar Mucho Por mi color de pelo Os cuento Yo tengo el pelo Totalmente natural Este es mi color natural Sí que es verdad Que hace un tiempo Me hice unas Mechas Baby lights Y hace también Un poquito más de tiempo Unas barallás Pero Al final Siempre acabo Volviendo a mi color Porque no No me veo O sea me gusta más Mi color al 100% Pero pues a veces Con el calor Con el sol A mí se me clara Muchísimo el pelo Y recibí este producto Regalo de la marca No voy a decirlo Porque no sé Cómo se dice bien Y luego me echéis la bronca Total que lo tenía por ahí Lo uso de vez en cuando Y dije Venga pues os lo enseño En este vídeo Porque así pues podéis ver Que a veces también Me pongo algún tipo de producto Que lleve color Este en concreto Es como una mascarilla Que huele Que no os podéis imaginar O sea huele A aceites Como súper nutritivos No sé Huele a una mezcla Como tropical No sé No huele a tinte A eso quiero referirme Entonces bueno Yo me lo apliqué Después de salir de la ducha Con el pelo mojado Te lo dejas 10 minutos Y luego pues simplemente Te lo aclaras Es un producto Que se va con los lavados Cuando vaya lavando el pelo Vais a notar Que el agua sale marrón Porque se quita Y yo sí que lo noto En algunas de las mechitas Que me salen por el sol Yo ahora sobre todo Que hace nada Que me lo he aplicado Me noto el pelo Como más marrón chocolate Porque normalmente Tengo más reflejos dorados Que marrones Y bueno pues me lo aplico De vez en cuando Cuando me apetece Y ya está Y también lo guay Es que hidrata el pelo O sea no es un tinte Que lo reseca Sino que lo hidrata Y os digo que En las lavadas se va Tienen muchísimos colores Este es el Chocolate Touch Y pues nada La verdad es que Está muy guay Bueno una vez He salido de la ducha Me pongo también Algún producto Para hidratar el pelo Antes de secármelo Y yo utilizo Este de aquí Que también es de Kerastase Es de la línea Discipline Es un Acondicionador Sin aclarado Pero que tiene un poco Función de todo Aparte de ser Un acondicionador Sin calor También funciona Como antifriz Protector del calor Y también alisa Un poquito el pelo Así que pues es como Todo en uno Está genial Yo sí que noto Que me desenreda También muchísimo Y yo me lo pego Con el pelo Recién salido de la ducha Un poco secado Con la toalla Y ya directamente De ahí me lo cepillo Esto os lo he comentado Varias veces Y algunos estáis de acuerdo Otras personas No están de acuerdo Pero bueno A mí personalmente Me va súper bien Y es que una vez El peluquero Me dijo que Lo que pasaba Es que si tú te ponías Una mascarilla Y luego no te aplicabas El acondicionador Dejabas tu pelo Expuesto a Todo lo de fuera Es decir Toda la contaminación Todo el calor Que tú te apliques En el pelo Porque es como que Abre un poco La cutícula Para que así Se dilate mejor Pero claro No la llega a cerrar Entonces la dejas expuesta A todo lo de fuera En cambio Si luego te aplicas Un acondicionador Ya sea Con aclarado O sin aclarado Después de la mascarilla Pues cierras Esa cutícula Y permites Que el pelo Pues se quede Más Cuidado O protegido Por así decirlo De todo lo de fuera Para todas las que tengáis Esos típicos pelitos Que os salen por aquí Que a mí me salían Muchísimo Sobre todo Con la humedad Que hace aquí en Alicante Esto O sea de verdad De verdad Si es solamente para eso Tenéis que probarlo Porque a mí me han dejado salir Todos esos pelitos Pequitos pequeñitos Que salían Que eran horribles O sea horrible Horrible Bueno antes de secarme el pelo Otro producto que me pongo Es este de aquí Es de Freshly Cosmetics Tengo mil botes de estos en casa Porque trabajé con Freshly Bueno trabajo con Freshly Y me enviaron este producto Para probarlo Y la verdad es que Maravilloso Hay muchísimos productos de Freshly Que la verdad son maravillosos Para el pelo Este en concreto Yo le he tenido que pillar el punto Para que me guste Al principio Cuando me lo aplicaba con el pelo seco No me acababa de gustar Porque no eran un aceite De estos para sellar Sino que Era entre crema y aceite O sea no le acababa de pillar el punto Entonces yo Me lo aplico de la siguiente manera Después de salir de la ducha Y desempeñar el pelo Me lo pongo en las puntas Y ya me seco el pelo Con el secador Y otra manera Que también me funciona bastante bien Que lo recomienda también la marca Es aplicarte un poquito en las puntas Y luego ya lavarte el pelo Así como mascarilla Pero bueno Yo lo utilizo después de la ducha Antes de secarme el pelo Y noto que va muchísimo mejor Con el pelo mojado Que luego en seco Bueno y ahora vendría La parte de secarse el pelo Pero antes Os quiero hablar un poco De lo que yo utilizo Para desenredarlo Porque creo que es una herramienta Súper súper importante A tener en cuenta De que yo por lo menos Me cepillo el pelo todos los días Y antes utilizaba cepillos Que me partían el pelo Y desde que he descubierto estos Pues la verdad es que Estoy muy contenta Yo utilizo estos dos Este de aquí Lo utilizo para cepillarme El pelo de normal Os lo enseñé En el favorito Lo tenía antes En la otra colección Que sacaron Que era como una hoja De color verde Y ahora pues está en este Y la verdad que es súper súper bien Y luego probé Y me compré este de aquí Que es en redondo Para secarme el pelo Un poquito con el secador Porque estoy dejando totalmente O sea uno de mis propósitos Desde 2021 Era dejar utilizar calor en el pelo O sea todo el calor que A ver Podría seguir utilizando calor en el pelo Pero reducirlo al máximo En vez de utilizar secador Plancha, rizador Cada vez que me lavo el pelo Para darle forma Pues utilizar otras técnicas Entonces una de ellas Es secarme el pelo Con algún cepillo De estos redondos Que tenía uno Que me destrozaba el pelo Porque también es verdad Que tenía más años Que Matusalén Y este pues la verdad Es que está bastante guay Y nada pues simplemente Os lo podéis sacar Un poquito de forma Y demás O sea un cepillo normal Y corriente Pero sí que es verdad Que yo noto muchísimo Que estos no me rompen Para nada el pelo Otra de vuestras grandes preguntas Es cuál es mi pelo natural Mi pelo natural es rizado Lo que pasa es que A lo largo de estos Estos años Me he ido haciendo tratamientos Para alisar el pelo Entonces pues al final De tantos tratamientos Que me hago Se queda un poquito liso Y por eso Cuando me lo saco Con el secador El pelo se queda Más bien liso Si me se queda el pelo al aire O sea si lo dejara secar al aire El pelo no se me queda liso Se me queda totalmente ondulado Más que nada Porque los tratamientos Que te haces Al final se activan Con el calor Y pues Es como yo consigo Dejar el pelo Un poquito más liso Y nada El secador que yo utilizo Es este Que os lo quería enseñar Ya que os lo voy a enseñar Como lo uso Por si a alguien le interesa No os puedo decir marca Ni nada O sea Sé que vais a preguntarme Por eso os lo enseño Yo lo compré En una tienda De peluquería De aquí de mi zona Entonces No sé Deciros la marca Ni nada O sea Aquí pone Tourmaline Pero Ya está O sea no sé nada más Si lo venden en Amazon O algo así Lo pondré abajo En un enlace Pero vamos Que seguro Que cualquier otro secador Que funciona súper súper bien A mí lo importante Es que tenga el cabezal este Que sea para Que se quede el pelo así Como poder sacar el aire Así Directo Y ya está Por lo demás Mientras se haga un secador Roma de corriente Todo me parece bien Una vez seco el pelo Uno de mis productos favoritos Por excelencia Es el aceite Para sellar Como las puntas Y demás Lo utilizo Todo el tiempo O sea no solamente En la rutina Cuando me lavo el pelo Como todos estos productos Que os he enseñado Sino que Por ejemplo Una mañana Me cepillo el pelo Me veo el pelo un poquito seco Pues me pongo un poquito En las puntas Ahora mismo estoy utilizando Este de aquí Hay muchísimos aceites Que funcionan súper bien Yo soy fiel Ah El de El Vive De L'Oreal El que es para pelos Así más largos Creo que es el Dream Long No estoy segura Os dejaré también abajo Pero ahora mismo Me enviaron este Y la verdad es que Pues quería probarlo Es aceite de Argan Es multiusos A ver esto Yo ya os lo he comentado Varias veces Que yo lo que hago Con los aceites A veces es que me los pongo Como mascarilla Y luego me lavo el pelo Pero bueno Para eso Tengo otras cosas Que luego os voy a enseñar Esto sería Como para sellar El pelo De momento Os me va muy bien No es que lo haya gastado mucho Como podéis ver Entonces tampoco os puedo contar Gran cosa Pero bueno Yo con los aceites Tampoco es que sea Muy tiquismiquis Mientras hidrate Y no deje el pelo muy graso Todo va bien Tampoco es que Hay que aplicarse mucho Una gotica No lo calentáis bien Y lo calentáis bien En las palmas De las manos Y lo aplicáis De medios a puntos Y hasta aquí Lo que sería mi rutina Y ahora lo que estoy utilizando Es la técnica Que os enseñé por Instagram Que por cierto Me quiero comprar Una nueva cosa Que han sacado Para hacer esto Pero mucho más fácil Yo utilizo Un cinturón de Albornoz Que se entoalla Básicamente Y lo que hago Es enrollarme el pelo Como lo estáis viendo Ahora mismo Lo sujetáis luego En la punta Con una goma Y simplemente Pues le hacéis un nudo En la parte de arriba O lo podéis sujetar Como queráis Esto de la cabeza Tenéis que dejarlo Bastante tiempo Yo me suelo lavar el pelo Los domingos No lo había dicho Pero bueno En mi rutina Lo suelo lavar los domingos Me voy a dormir Y al día siguiente Me quito esto Y las ondas Me quedan súper súper bien De verdad Sí que es verdad Que no aguanta igual Que una onda con calor Hecha con tenacilla Pero aún así Creo que aguanta bastante bien A lo largo del día Se van a ir bajando Y quedan ondas Por ejemplo Yo ya han pasado Unos días Desde que me la hice Entonces Quedan como onditas O sea Un poco de forma Pero No como al principio Aún así Creo que queda Bastante Bastante Bonito Y hasta aquí Sería mi rutina Ahora os voy a enseñar Otros productos Que yo utilizo Y que a lo mejor Alguna de vosotras Os podría venir bien Así que Vamos allá Lo primero El shampoo en seco Es un producto Que utilizo también Prácticamente todas las semanas Porque me intento Lavar el pelo Lo menos posible Algunas pensaréis Que soy una guarra Pero es que a mí Personalmente Me funciona mejor Y noto que el pelo Se estropea muchísimo menos Y que no lo necesito O sea si lo necesitará Me lavaría el pelo Pero es que yo mi pelo No veo que lo necesite Entonces cuando Quiero alargar un poquito más El pelo Porque ya me lo noto sucio Pero no me apetece lavármelo Imagínate que estamos a viernes Y todavía pues no me apetece Porque sé que Yo que sí No sé No me apetece lavármelo Lo quiero alargar un poquito más Pues me utilizo Un shampoo en seco Mis favoritos son Este de aquí Que bueno El olor Hay muchos Este es de Urban Care Que huele súper bien Para mí de los mejores Porque no deja residuo Y luego Mi otro favorito Es el de Batiste El de Morenas Pero vamos Que ahora mismo tengo este Y la verdad es que es súper bien De verdad que no deja el pelo Para nada blanco O sea yo creo que es de los únicos Incluso mejor que el de Batiste Que no deja residuo blanco En el pelo Otro producto Es el aceite de coco Que por excelencia Ya lo conocéis Yo vi la técnica Que enseñaba Rocío de Sorno Para su pelo Y la verdad es que lo probé Y me fue súper súper bien En la técnica lo que consiste Es aplicarse en la raíz El aloe vera este Puro de Mercadona Y luego de medias a puntas El aceite de coco Y luego lo dejas actuar Yo lo dejo actuar Toda la noche Y al día siguiente Me lavo el pelo Lo hago cuando O sea no lo hago semanalmente Esto lo hago una vez al mes O cuando noto yo el pelo Un poquito más Si no os apetece mucho Poneros eso en la raíz Que el aceite de coco Bajo ningún concepto Pongáis esto en la raíz Porque yo lo he hecho Y no sabéis No sabéis Una o dos semanas Estuve con el pelo graso Porque no había manera Si que es verdad Que para retirarlo mejor Hay que utilizar agua muy caliente Para desolverlo bien Y que se quite Pero aun así Aunque tengáis el pelo Mega ultra seco No os lo pongáis en la raíz De verdad O sea Horrible Horrible quitar esto Por último Otro producto que os quiero recomendar Que también Obviamente tenía que siempre Que la estás Es este de aquí Es un perfume Para el pelo Tengo un tamaño viaje Es de la línea Chronologist Que es igual que el shampoo Que estoy utilizando ahora mismo Me parece muy curioso Porque es un Un perfume para el pelo Que nunca había visto Un perfume para el pelo Porque si que es verdad Que sé que hay gente Que se pone su propio perfume En el pelo Pero eso es malísimo Porque lleva alcohol Y vamos Te seca el pelo muchísimo Entonces Me pareció muy curioso Que existiera esto Si que es verdad Que el tamaño grande Es un poquito caro Yo lo tengo en tamaño viaje Porque No sé dónde me lo compré Lo llevo utilizando meses Y meses Y meses Yo creo que un año entero Y todavía me queda medio bote O sea hay que utilizar muy poquito Y ya os digo que no lo utilizo En mi rutina normal Como aceite Sino que por ejemplo Pues han pasado varios días Desde que me lavé el pelo Y me lo quiero aplicar Y la verdad es que siempre que me lo aplico Alguien me pregunta Que qué shampoo utilizo Y no es un shampoo Es esto De verdad que huele Súper bien Tenéis que probarlo Algo que también quería mencionar Sí o sí En este vídeo Es Cómo os recogéis Vosotros el pelo O sea yo no sé Cómo os hacéis los mollos Las coletas y tal Pero para mí Algo que he notado muchísimo Que funciona Es utilizar este tipo De goma de aquí Tengo varias Tengo las de Mercadona Tengo las de Sephora Tengo muchísimas Y son las únicas gomas Que a mí No me parten el pelo O sea yo antes utilizaba La goma esta que tiene Como el metal este en medio Y horrible Y luego también Empecé a utilizar unas Que vendían en Primark Que no tenían Ese metal Pero se me partían enseguida Porque yo tengo Bastante cantidad de pelo O sea yo para hacerme Una coleta Es bastante la cantidad Que hay de pelo Entonces se me reventaban Las gomas Y con esta no me pasa Y la verdad es que Siempre llevo alguna En la muñeca Lo veréis en mis fotos De Instagram Porque siempre llevo alguna Y por último Y no menos importante Quería mencionar esto Porque algo que sí Que he utilizado varias veces Y que lo veréis en mi Instagram Me lo seguiréis viendo Son los productos Para alisar O ondular el pelo Con calor Entonces Yo algo que llevo Utilizando años Ya Es un rizador de pelo Siempre os enseño el mismo Pero es el que tengo Me lo compré Hace ya un tiempo En el corte inglés Está un poco sucio Ahora que lo veo El de Remington De la línea Prolux Es el cono Básicamente es un cono Que es aquí más ancho Y aquí un poquito más fino Está un poco roto Porque es que ya tiene muchos años Y básicamente Tenéis un IGTV En mi Instagram Donde os enseño Cómo me hago las ondas Con esto Cogeréis un mechón Y simplemente Hacéis así Lo dejáis así un ratito Lo soltáis Y se queda la onda Súper bien Para las que seáis un poco torpes Para hacerlo con la plancha Que también podéis Pero con la plancha Sí que es verdad Que es más difícil Y con esto Es muchísimo Muchísimo más fácil Y por último Las planchas Que justamente Este último mes Las he cambiado Porque trabajé con Remington Ya sabéis Bueno o sea Esto que os acabo de enseñar Es de Remington Y cuando me contactaron Para trabajar con ellos Pues me volví loca Porque yo era Conseguidora de la marca Y que confiaron en mí Para trabajar con ellos Pues fue como Todo un lujo Entonces me enviaron Sus nuevas planchas Que son súper súper chulas Mirad que bonitas Esto lo que lleva aquí dentro La podéis utilizar con Y sin esto Esto es agua Entonces cada vez que Os alisáis el pelo O os lo onduláis También podéis ondularlo Sale por aquí Como vapor de agua Entonces lo que hace Es hidratar el pelo Entonces yo cuando utilizo Esta plancha De verdad lo digo Noto el pelo Muchísimo más suave Que si utilizara Cualquier otra plancha Es más antes tenía Otra plancha Y le he tirado a la basura Porque es que eso Me destrozaba a mí el pelo O sea yo notaba Que eso medio Me destrozaba a mí el pelo Y esto es una maravilla O sea lo podéis utilizar Con o sin Aquí tenéis un botón Que le dais Para que salga ese agua Que es agua destilada Y si no queréis Pues podéis utilizarla Normal y corriente O sea no hace falta Utilizarla siempre Con esta función Pero está muy guay Ya que lo tiene Porque cada vez que Tenéis que ponerlo O sea Veis que está aquí El agujerito Pues el agujerito Siempre para abajo Para que toque Antes el líquido O sea El agua Que sale El vapor de agua Que toque el pelo Antes de que lo toque La plancha Y de verdad Que se nota muchísimo Yo me aliso el pelo Con esto Y me lo ondulo A veces también Con esto O sea alguna onda Así que es verdad Que si me quiero ondular El pelo entero Utilizo esto Porque me resulta Más perfecto Ya os digo Que estoy intentando Reducir al máximo Sí que es verdad Que cuando utilizáis Herramientas de calor Que son de buena calidad Se nota muchísimo La diferencia No sé Yo sé que hay gente Que utiliza las del primar Por ejemplo Pero es que yo no me fío O sea Yo siento que eso Se me va a freguir el pelo Entonces si vais a utilizar Porque yo os digo Que voy a intentar reducirlo Al máximo Pero no significa Que me voy a dejar De utilizarlo al 100% Prefiero utilizar Herramientas de calor Que sean de buena calidad Y que sepa Que no me van a destrozar Tantísimo el pelo Pues nada Misukis Esta es mi rutina Mis trucos Mis productos Espero que os haya gustado Y que no os haya resultado Muy pesado Dejarme en comentarios Si os resulta útil o no De todas formas Por Instagram Os voy enseñando Pues productos Que voy probando Mascarillas y demás Y nada Pues si alguna pone en práctica Alguno de estos trucos Sobre todo lo de las ondas Y demás Pasármelo por Instagram Para que lo pueda ver Yo de verdad Que sí que noto muchísimo La diferencia Noto que mi pelo Está cada vez más brillante Por todo esto Que os he comentado Y nada Espero que os sirva Os mando un beso Gigante 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 Y nos vemos La semana que viene Con un nuevo vídeo Adiós Mua Mua